¿Qué tal queridos Javerín, queridos oyentes? Bienvenidos a su canal, La Tertulia de la Noche Hoy, hoy quiero hablar sobre el continente latinoamericano Y bueno, quiero aclarar algo, aunque esto va a ser un tema muy fuerte Que se van a decir verdades muy crudas, pero hay que decirla Y claro, mi intención nunca es ser peyorativo, ni ofensivo Pero hay que hablar las verdades como son Por eso Yeshua dijo, conocerás la verdad, la verdad estará libre ¿Estará libre de qué? De la verdad de lo que tú eres De tu existencia, de tu realidad Aún de tus mismas desgracias que hay en tu vida Entonces yo quiero hablar sobre el continente latinoamericano Señores, yo he tenido la oportunidad de estar En tres países latinoamericanos Y entendí que este mal está en todo el continente latinoamericano Valga la redundancia ¿Por qué digo esto? Porque yo entendí que el continente latinoamericano Está destinado a ser del tercer mundo siempre El continente latinoamericano está destinado Al comunismo, al socialismo ¿Por qué? Lamentablemente por la mediocridad De la mayoría de sus habitantes No voy a decir todo porque Hay excepciones a las reglas Pero el 99.9% Vive una vida de mediocridad ¿Qué significa mediocre? Porque el señor mediocre es alguien que está siempre en el medio Pero tira más hacia lo malo que a lo bueno Es decir, mediocre es una persona que es mediano O regular Tirando a lo malo siempre En cuanto a su calidad, valor, interés, talento Eh, etcétera Eh, también se puede decir Que es una persona que no tiene un talento especial O no tiene suficiente capacidad para la actividad que realiza ¿Por qué digo esto, señores? Porque miren Háganlo de prueba para que usted vea que no es mentira En cualquier país de Latinoamérica Vaya a una playa Y usted va a ver Que aunque hay gente que tiene sus buenos carros Lo primero que va a poner ahí en la playa es Una música a todo volumen Y una caja de cerveza Eso es lo que ponen En todas las playas Y tomadera de licor, de aguardiente Ta, ta, ta Y si tiene la posibilidad Viaja a una playa de Europa Y usted va a ver el contraste Va a ver el contraste tan fuerte que hay Usted va a una playa europea Y usted va a ver todo el mundo en la playa Leyendo un libro ¿Sí me hago entender? Entonces Se puede Ver el gran contraste Y la mentalidad Tan diferente que existe Por eso es que Europa es un país del primer mundo En el sentido de que Bueno Ellos pasaron por guerra Por sus cosas Pero ellos decidieron Elevar su conciencia En muchas cosas Pues No voy a decir que sea el paraíso Porque obviamente En todos los países Hay gente que mata Asesina Roba Comete atrocidades Pero Usted ve la diferencia De Europa A Latinoamérica Es que En Europa Hay una cultura Que se llama Respeto Allí existe la cultura De respeto En cualquier país de Europa En cambio En Latinoamérica No En Latinoamérica Existe la Subcultura Del irrespeto ¿Sí? ¿Por qué? Porque Usted ve aquí que La gente escucha música A todo volumen A unas altas horas De la noche Y no le interesa Si el vecino Tiene que levantarse A trabajar Aquí en Latinoamérica En Latinoamérica Hay una subcultura Del más vivo Que prevalece Del más vivo El más tramposo El más delincuente El que le va bien Acá en Latinoamérica Sobre todo En mi país Venezuela Lamentablemente Es así Lamentablemente Bueno Está descompuesto Tanto Tanto la nación Que bueno Que ahora lo malo Parece bueno Y lo bueno Parece malo Usted puede ver Si alguien En Latinoamérica Se le Se equivocó Se le atravesó O está manejando Muy A muy baja velocidad Vienen los atrás Tocándole cornetas Y lo insultan Y le dicen grosería Aún hasta le caen a golpe Le parten los vidrios ¿Por qué? La intolerancia Y esa intolerancia Es debido a la subcultura Que tenemos Del irrespeto ¿Sí? Usted puede ver En cualquier país De Latinoamérica Las calles sucias La gente tira basura En las calles La gente va a un autobús Y tira la basura Por la ventana Lo vi en Ecuador En Colombia Y en Venezuela Lo vi con mis ojos Nadie me lo cuenta En cambio Usted va a Europa Las calles Muy limpias Muy pulcras Tú vas en Europa Se te cae algo Si viene alguien atrás Te llama Y te dice Miren señor Se le cayó esto Aún la gente Ahí en la calle Si ve alguna cartera No se la agarra Pues no se la coge Para él Y la de Si la cartera No ve Nadie lo agarra En Europa En cambio Acá en Latinoamérica Allí se te cae La cartera Que viene atrás Se hace el bobo Y se te lleva la cartera Con todo y papel Y no te dice nada Si me entiende Entonces Que pasa Eso es parte De la subcultura De la idiosincrasia Acá latinoamericana Que La falta de valores De La falta de honestidad De honradez Si Como les digo No son todo Pero si es La mayoría De los latinos Actúan así Señores La mayoría No voy a decir todos Pero la mayoría Actúan así Entonces Que pasa Lamentablemente Por eso es que Este continente Está destinado Al socialismo Porque Porque a la gente Le gusta En Latinoamérica Que todos se lo den Que todos se lo regalen A la gente En Latinoamérica Le gusta la vida fácil Sea hombre o mujer Si es mujer Le gusta la vida fácil Trabajar Como prepago Como Ahora una Maldita página Ahí que se llama OnlyFans Que vendiendo Contenidos sexuales Porque Obviamente Si tengo Hombre que Bueno Que pagan Por esa estupidez Pero bueno Ese es otro tema Entonces Te das cuenta Que mire Que Este continente Americano Lamentablemente Se ha corrompido Mucho Desde Alaska Hasta la Patagonia Señores Es el continente Americano Usted ve Estados Unidos Una nación Que está súper Corrompida En todos los sentidos La corrupción Allá Es arrampante Usted ve calles O ciudades Como Detroit La basura En la calle O como Algunas otras partes Hay Guetos De gente De gente Que vive En las calles Y todo Eso Está sucio La gente De fe Caorina Sobre todo Los gamines Producto que Claro De las malas Políticas De la cuestión De la corrupción Si Y obvio No estoy diciendo Que en Europa No haya corrupción Obvio que en Europa Todos los políticos Son corruptos Señores De todos los países Pero yo me refiero A la sociedad Como tal Que hay una cultura De respeto En Europa A diferencia De Latinoamérica La mayor parte Del continente Latinoamericano Son Irrespetuosos La gran parte No digo todos Porque También conocí gente En estos países Pues Venezuela Colombia Ecuador Muy pocos Pero si los conocí Que son muy respetuosos Pues Y aún conservan Bueno Lo que son los valores La ética La moral La buena costumbre Si los hay Pero muy pocos Yo lo que me refiero Es a eso Pues Que la sociedad Se ha corrompido mucho El latino Vive solamente Para tomar caña Espera que llegue La quincena Para tomar aguardiente Licor O irse a una discoteca A rumbear A fumar marihuana A cigarrillo A bailar Vive para eso ¿Me entiendes? Está metido en el fútbol Pero muy poco Son muy poco Los que les gusta leer Claro Y leer buena literatura Porque también hay que Ser selectivo A la hora de leer En cambio Allá en los europeos Bueno Si Ellos tienen Una mentalidad Totalmente diferente Pues A ellos les gusta Mucho la lectura Les gusta mucho Estudiar A la gran mayoría De los europeos Por supuesto Porque como les digo Siempre Hay Hay también Gente en Europa Que Le gusta También la droga Y el alcohol Y el alcohol Pero son muy pocos Estoy hablando Del contraste Que en un continente La mayoría Son Irrespetuosos Y la minoría Son respetuosos Y en el otro La gran mayoría Son respetuosos Y la minoría Irrespetuosos Si me hago entender Entonces estoy hablando De esos dos contrastes Y realmente Coya A mi me preocupa Pues como latino Porque Yo estoy viendo Que por eso Que este continente Está destinado Al socialismo Y otra desgracia Que tiene este continente Latinoamericano Es que Los que no gobiernan Son una cuerda De estúpidos Realmente Los que están en el poder Desde el presidente Hacia abajo Son una cuerda De estúpidos Mediocres Ignorantes Populistas Chusmas Falta de valores A excepción Realmente Yo puedo De todos los presidentes De latinoamerica Yo hago una excepción Con Angie Bukele De salvador Para mi El es la excepción Porque realmente Aún en la forma de hablar Se ve que es un hombre Muy respetuoso Muy educado Muy decente Y muy culto Pues muy culto Realmente A él si lo saco De esa lista Pero los demás Realmente Para mi Pues en lo personal No sirven para nada Ninguno Igualmente Claro En Europa También hay muchos Esos corruptos Gente Que allá Los presidentes europeos También no crean Que son unos santos También son unos corruptos Una cuerda De sinvergüenza Vendidos a la élite Y hijo del diablo Tres veces Entonces parece que bueno Que la política En todos lados Se ha corrompido Pues en todos los continentes Eso si lo se Pero me refería Al contracte social Como tal Pues de las sociedades Entonces yo me preocupo Porque Yo estoy viendo Que Latinoamérica Socialmente Se está descomponiendo Mucho mucho Se está descomponiendo Mucho socialmente Y en consecuencia Son aquellos Que han votado Por estos presidentes Populistas Porque como son Gente mediocre O mi intención No es ser peyorativo Pero es la verdad Gente mediocre Que le gusta lo fácil Que le gusta La mediocridad Pues ellos son felices Con su mediocridad Y el mediocre Siempre Siempre Te va a decir No todo está bien Todo está bien Así la cosa Estén muy mal El mediocre Siempre va a decir No no todo está muy bien Todo está muy bien Porque el mediocre Realmente no ve Más allá de su nariz Si Entonces hay una frase Que dijo Jean Girardus Que dice Solo los mediocres Están siempre En su mejor momento Así estén hechas Una desgracia Así las cosas Estén mal Ellos dicen No 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 Yo estoy bien así Yo estoy bien así Entonces bueno Este es un tema De verdad Para reflexión Yo sé que es muy cortante Pero realmente La triste realidad Entonces En conclusión El socialismo Es el sueño mojado De los idiotas Y de los mediocres Si Eso fue todo Gracias por estar en su canal La tertulia de la noche La tertulia de la noche